Un memorial para quienes perdieron la vida en el edificio de Chimalpopoca y Bolívar aquí en la Ciudad de México, que se colapsó el martes de la semana pasada. Familiares de los fallecidos y vecinos del lugar han colocado veladoras, flores y cartulinas con mensajes en memoria de los muertos. Recuerdo que sigue, seguirá doliendo. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.